a ver, necesitamos por equipo solo un dispositivo móvil ¿vale? los demás los guardáis ¿vale? ¿qué más necesitamos? ¿una hoja? porque en algunas habrá que realizar un cálculo un lápiz en la calculadora ¿vale? nada más ¿vale? nada más ¿vale? los voy a poner aquí como que proyectamos aquí ¿qué es? ¿hay que poner un nombre verdadero? ¿qué es? ¿por no sabe un cálculo? no sabe nada ¿no es? ¿ya es cómo難ueras? ¿a centímetro de kilómetro? ¿no es? ¿tú sí? Es un rombo, ¿no? Es un rombo, ¿no? Es un rombo, ¿no? Es un rombo, ¿no? Un rombo, ¿no? No, yo me la pregunto que no haces. No, no me haces. Por un perímetro por apotema, parche por dos, corresponde al área de uno. Por un perímetro por apotema es un hexágono. ¿Y lo tienen en su cuadrado igual? Sí. Sí, no hay, no hay. No, 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 no. 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 No, 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 no. Es decir, la vaso seria. ¿Tiene que estar por el triángulo o todo esto? Pero si. ¿Tiene que jugar por separado? Claro. Gracias. Gracias. Gracias.